El día de hoy me invitaron a la inauguración de Marty Boutique Spa, en donde encontrarás un servicio exclusivo de microblading, microshining, uñas, cejas, full lips, acuarela lips, delineado de ojos, extensión de pestañas, tratamientos reductores y muchos servicios más. Me encanta venir a Marty porque me tratan como una reina y los servicios que he tomado me han dejado totalmente satisfecha. Vas a ser atendido por una profesional experta en este ramo. Y ya saben cómo soy, me consienten. Brow slash solo en Marty.